Elementos de la Guardia Nacional sanitizan y resguardan hospitales de la Ciudad de México. Efraín Arguelles, tú andas en el hospital de Xoco. Adelante. Gracias, Yuriria. Buenas tardes. Más de 1.400 elementos de la Guardia Nacional trabajan en conjunto con la Policía Capitalina. Dos objetivos son los que están logrando, Yuriria. Primero, resguardar al personal médico y también, por supuesto, al personal en general de los hospitales, pero también evitar aglomeraciones. Esta tarde estamos exactamente ubicados en el hospital Xoco, ubicado en la zona sur de la Ciudad de México, donde encontramos este dispositivo por parte de la Policía Capitalina, que han instalado dos carpas. Hay por lo menos en esta zona tres patrullas y también colocaron estos barandales metálicos para evitar que las personas intenten ingresar a los hospitales o también intenten aglomerarse. Esos son los objetivos y ya desde hoy estamos observando todo este dispositivo en todos los hospitales que se encuentran en las 16 alcaldías que conforman la capitán del país, Yuriria. Muchísimas gracias, mi querido Efraín. Estamos al pendiente ahí en las calles Chilangas. Gracias. Fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.